Muy bueno Si me dijera Pide un deseo Me diría un carajo De triunfo un bebé Se llevará lo peor No dejará que nube No hay nada de tristezas Una vez en venganza Que cuando es que me parezca Nuestra esperanza No hay nada de tristezas Una vez en venganza Que cuando es que me parezca Nuestra esperanza Si me dijera Pide un deseo Me diría un carajo De triunfo un bebé No dejará lo peor No dejará que nube No dejará lo peor 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 La humanidad, venga a esperanza. Latinoamérica, libre, venga a esperanza. Viva El Salvador, venga a esperanza. Y Guatemala, mi Honduras, venga a esperanza. En el régimen, venga a esperanza. Si me viniera.